Yo no estoy de acuerdo con legalizar las drogas. No estoy de acuerdo y como presidente no voy a estar de acuerdo. Así de claro y así de firme. Considero que es posible que haya personas que crean que legalizando el consumo de las drogas o el tráfico de las drogas, esto deje de ser un botín apetecible para grandes carteles. Es posible y respeto su opinión, no la comparto, más bien pienso al contrario. Y me baso también en algo más que es la moral y la ética. ¿Qué tal presidente? Soy Silvia Garduño del periódico Reforma de aquí de México. Yo quería que usted nos diera un comentario respecto a la situación que está viviendo México. Lamentablemente recibe esta cumbre iberoamericana a dos meses de haber sufrido un incidente bastante grave sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. ¿Cómo se mira esto desde Perú? Y si hubiera algún comentario de su gobierno al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias. En primer lugar expresar mi solidaridad con las familias de estas víctimas que el día de hoy no aparecen. Mi solidaridad con los familiares de otras víctimas cuyos restos han aparecido. Y mi apoyo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el trabajo que viene haciendo para descubrir la verdad. Y creo que ese es un punto que podría ser un punto de unidad para la sociedad mexicana. Unirse, como lo vienen haciendo, para lograr descubrir la verdad y que no vuelva a producirse este tipo de hechos que a todos nos avergüenzan. Quiero señalar que hemos dado, yo he llamado al presidente Peña Nieto y le he dado mi respaldo en la tarea de la lucha por descubrir la verdad y que se sancionen a los culpables. Perdón, en esta experiencia que tiene Perú sobre incluso servicios forenses, bases de datos, ¿habría algún apoyo técnico en esa materia? No tenemos ningún inconveniente en darlo si se nos solicita. Perú tiene experiencia, no es muy grato decir que tenemos experiencia, pero la tenemos en lo que es equipos forenses muy profesionales que nos han permitido en este año devolver a familiares restos de sus familiares que estaban desaparecidos, no de un año o dos años, sino de hace más de 20 años. Los hemos podido reconocer a través de un trabajo científico, darle a sus familiares para que les puedan dar un descanso que es el que merecen. ¿Qué clase de cooperación viene entre México y Perú? Luego de que en Perú hay prisioneros, es el mayor número de prisioneros después de Estados Unidos, de mexicanos prisioneros en cárceles de Perú, después de Estados Unidos, perdón, específicamente con temas que tienen que ver con el narcotráfico justamente. En cuanto a los trabajos que venimos haciendo con México, justo hoy día nuestros equipos se están reuniendo para afinar acuerdos que ya veníamos trabajando en lo que es la cooperación en términos de inteligencia, de saber quiénes están viajando, qué mexicanos, qué ciudadanos mexicanos viajan al Perú, y también viceversa, que la Policía de Inmigraciones de México sepa qué ciudadanos peruanos están viajando a México en tiempo real. De tal manera y también de compartir la data de antecedentes penales, judiciales, delictivos en general, de cada uno de los ciudadanos. Creo que es una forma de trabajar. Otra forma de trabajar es lo que es el intercambio de experiencias en lo que es los centros de monitoreo, de control, de observación, que México tiene uno muy bueno acá en el Distrito Federal, y que el Perú está implementando el suyo en Lima. A través de las tecnologías de punta, como son semáforos inteligentes, cámaras de vigilancia, estamos también trabajando en lo que son cursos de capacitación, policías mexicanos que viajan al Perú y policías peruanos que viajan a México, para capacitarse particularmente en lo que es la lucha contra las drogas. También estamos viendo las experiencias mexicanas y peruanas, lo que es la emisión de los pasaportes, más aún cuando el Perú está en un proceso de liberalización de visas de corta estadía con la Unión Europea, y estamos en un proceso similar con Estados Unidos. ¡Gracias!